Hoy quiero hacer un anuncio muy importante para el país, y es la puesta en marcha de una estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos. Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta, y vamos a probarlo. Los cultivos ilícitos destruyen nuestros bosques naturales, pervierten la economía campesina, y son el comienzo de la cadena del narcotráfico con todas sus secuelas de violencia y de corrupción. Según las Naciones Unidas, en el año 2014 teníamos 69 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia. Son casi 100 mil hectáreas menos de lo que teníamos en el año 2000, pero también es cierto que en los últimos dos años se han venido incrementando los cultivos, y eso que usábamos el glifosato, que vamos a dejar de usar a partir del primero de octubre. Por eso hoy ponemos en marcha una estrategia integral que ataque el problema en todos sus frentes y con acciones concretas. Un principio fundamental de esta estrategia es la focalización. De 1.102 municipios que tiene Colombia, sólo 204 tienen cultivos de coca. El 81% de la producción se concentra en seis departamentos. En el Putumayo, en Nariño, en el Cauca, en Caquetá, en Guaviare y en Norte Santander. Y si focalizamos aún más, el 43% de la coca se produce en tan sólo 10 municipios, 43% en 10 municipios. Y hay otro dato preocupante, sobre todo para nuestro medio ambiente. Dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, en zonas de reserva natural o en territorios étnicos o colectivos. ¿Qué hay que hacer entonces? Concentrarse, focalizar en los departamentos y municipios donde hay más cultivos para ser más efectivos en los resultados. El plan que hoy presentamos lo vamos a comenzar a implementar este año y el año 2016 en los dos departamentos con mayor producción. Esos dos departamentos son el Putumayo y Nariño, donde hay aproximadamente 26 mil familias productores de coca. Este plan tendrá además un gerente, una cabeza, un director, que será el doctor Eduardo Díaz, quien tiene una gran experiencia en temas como estos. Fue ministro de Salud, fue director del Plan Nacional de Rehabilitación, fue director de la Red de Solidaridad Social del programa Bogotá Sin Hambre y hace poco se desempeñaba como director de la Fundación Alpina. Y en estos últimos meses ha venido trabajando en este plan para crearlo, para diseñarlo. Inicialmente estará coordinado aquí, desde la presidencia, pero el objetivo es crear este año, aprovechando las facultades que el Congreso de la República me dio, una entidad exclusiva dedicada a este tema, que se va a llamar la Agencia para la Sustitución de Cultivos. ¿Y por qué decimos que es un plan integral? Porque aborda el tema de los cultivos ilícitos desde seis frentes, que hay que trabajar todos a la vez para poder ser exitosos. La inversión social, la sustitución, la interdicción, la investigación y judicialización, el consumo y la parte institucional. En cuanto a la inversión social, es claro que en las zonas donde hay cultivos ilícitos es donde hay menor presencia del Estado de sus servicios. Por eso, en esos municipios y en esos departamentos priorizados, se va a trabajar en la construcción de bienes públicos, de vías, de colegios, de puestos de salud, de acueductos, de redes de servicios, siempre en un trabajo conjunto, y este es un aspecto fundamental, trabajo conjunto con las comunidades. Y ya tenemos el estudio sobre la inversión social que tenemos que hacer. El segundo tema, la sustitución. Vamos a cambiar el paradigma. Esta política ya no será familia por familia, como se ha venido adelantando, sino con los territorios, con las comunidades organizadas. Y en primer lugar, debemos llegar a un acuerdo con las comunidades para que erradique voluntariamente, se erradique en forma voluntaria la coca, y esto se pone en práctica de inmediato, no va a ser en forma gradual. Si no se logra un acuerdo con las comunidades, se acudirá a la erradicación forzosa. ¿Y qué ventaja representa para las comunidades un acuerdo de sustitución? Muchísimas ventajas. Tendrán acompañamiento, tendrán financiación, tendrán asesoría técnica para emprender otros proyectos agropecuarios, pero no de cualquier clase, sino de productos agrícolas o pecuarios que ya están diseñados y que tengan vocación de producción en esa zona específica. No los vamos a dejar solos en sus negocios. Vamos a crear unas comercializadoras rurales que se van a encargar de los centros de acopio, de la distribución e inclusive de la búsqueda de mercados. Y otro incentivo muy importante para las comunidades. A quienes se mantengan más de cinco años cultivando productos lícitos, se les podrá titular las tierras para que se conviertan además en propietarios legales. El tercer tema, el tema de la interdicción. Bueno, aquí quiero ser muy claro, este plan de sustitución es para las comunidades, para los campesinos, pero a los narcotraficantes, a las bandas criminales dedicadas a este negocio, las seguiremos persiguiendo con toda, toda la contundencia de nuestra fuerza pública. Seguirá la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos y, por supuesto, la persecución, la captura, la judicialización de todos los mafiosos. Y seguirá la presencia policial y la presencia militar en todo el territorio. El cuarto punto, la parte judicial de investigación. Necesitamos más herramientas legales para mejorar el combate al negocio de las drogas ilícitas, para que las capturas se conviertan efectivamente en condenas. Por ejemplo, la ley de justicia rápida para delitos menores que estamos tramitando en el Congreso y eso nos va a ayudar muchísimo en ese frente. Y vamos a trabajar en un estatuto penal para los adolescentes, pues las mafias del narcotráfico usan hoy muchachos entre los 18 y los 14 años por los beneficios penales que tienen estos muchachos. Otro punto muy importante, el quinto punto, el consumo. Hay que ser conscientes, el negocio del narcotráfico no sólo crea mafias, no sólo genera violencia, también, infortunadamente, crea consumidores, adictos. Dentro de los departamentos con mayor consumo, hoy están importantes productores. Hay una especie de correlación, Nariño, Putumayo, Cauca y Meta. El Ministerio de Salud va a coordinar con otras 10 entidades del Estado un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo, que se va a enfocar en la prevención, en el tratamiento y en la reducción de riesgos y daños en la parte del consumo. Y finalmente, las reformas institucionales. Esto requiere una institucionalidad. Como ya dije, este plan tiene un director, el doctor Eduardo Díaz, y tendrá una agencia que se va a crear para coordinarlo con un fondo cuenta para su ejecución. Y otra cosa muy importante, hemos creado indicadores para ir midiendo los avances en cada uno de estos aspectos con seguimientos que haremos por lo menos cada tres meses y frente a los medios de comunicación, frente al país. Y respecto a los cultivos en parques naturales, a las comunidades que cultivan en los parques, les vamos a proponer un plan de relocalización fuera de los parques, con programas de vivienda rural, con programas de servicios y proyectos con vocación agropecuaria. También algunos podrán convertirse en lo que hemos denominado guardias verdes, para ayudar a conservar esas reservas naturales que antes se veían afectadas con los cultivos ilícitos. El plan contempla la erradicación voluntaria, la relocalización y la implementación de actividades afines a la conservación de las áreas protegidas del sistema de parques nacionales. Esto es muy importante. Y con este programa esperamos tener un doble resultado, reducir por un lado los cultivos ilícitos, con todo el daño que ellos hacen y mejorar también las condiciones de vida de cientos de miles de campesinos. Y ya comenzamos. Y si podemos avanzar ahora, imagínense cuánto podríamos avanzar si acabamos el conflicto armado. Y de hecho, uno de los compromisos que ya logramos con las FARC, uno de los acuerdos que ya logramos, es que una vez dejen las armas, van a contribuir con la solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Ya hemos hablado con las FARC sobre planes conjuntos para la sustitución de cultivos. E imagínense lo que esto significa. Que las FARC, en vez de defender los cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico, ayude al Estado para su erradicación. Aquí sí que, como dice el lema, con paz haremos muchísimo más. Y todo este plan, que ya comenzamos, se va a repotenciar en el posconflicto, pues será también receptor de muchos de los ofrecimientos de ayuda y cooperación internacional que ya nos han hecho. Y esto es esencial. Necesitamos la cooperación internacional y también el aporte del sector privado para sacarlo adelante. Y por fortuna hemos recibido una muy buena respuesta de las empresas que están dispuestas a meterse de lleno en este programa. Hoy, entonces, comienza una nueva era en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Y si tenemos éxito, dejaremos de tener ese récord triste que hemos mantenido durante ya demasiado tiempo de ser el mayor exportador de coca hacia los mercados mundiales. Y seremos un país que cuida mejor esta gran riqueza que tenemos, nuestro medio ambiente, que aporta a la seguridad alimentaria, porque ahí hay un gran potencial, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y que, por supuesto, da oportunidades a sus campesinos. El dividendo ambiental de este plan, así lo está percibiendo el mundo, es inmenso. No sólo avanzaremos contra toda la cadena del narcotráfico, no sólo mejoraremos las condiciones de vida de nuestra población rural, sino que cuidaremos y preservaremos nuestros parques, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y evitaremos, por supuesto, la deforestación. Muchas gracias. 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 Gracias.